¡Sola estaba yo con mi tristeza! En mi soledad te presentía y llegaste al fin con tu alegría y esta vida vacía se llenó de ilusión. ¡Canta el corazón porque llegó el amor! ¡Canta el corazón porque escuché tu voz! Es un palpitar, repicar de campanas y es pasión brutal que me impulsa a gritar. ¡Canta el corazón porque llegó el amor! ¡Canta el corazón porque escuché tu voz! Vivo tan feliz pues llegaste a mi vida. No es un sueño más, es feliz realidad. ¡Canta el corazón porque escuché tu voz! ¡Canta el corazón porque escuché tu voz! Es un palpitar, repicar de campanas y es pasión brutal que me impulsa a gritar. ¡Canta el corazón porque escuché tu voz! 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 ¡Canta el corazón porque escuché tu voz!